Antes que me formar Tú ya me conocías a mí Aunque yo no sabía nada En lo que ahora soy Antes que me formar Tú me escojaste a mí, Señor Para la alabanza de tu gloria Ahora estoy aquí Es por eso que ahora canto esta alabanza Agradeciéndote a ti, Señor Porque tú me has llamado Y me escojiste a mí Señor, yo quiero más de tu presencia Yo quiero más de ti, Señor Porque no puedo vivir sin ti No puedo vivir sin ti Antes que yo naciera Tú ya me conocías a mí, Señor Señor, tú eres el Dios El único que puedes ayudarlos Carlos, ayúdame siempre Seguirte cantando, Señor Antes que me formar Antes que me formar Tú ya me conocías a mí Aunque yo no sabía nada De lo que ahora soy Antes que yo no sabía nada Antes que me formar Tú me escojaste a mí, Señor Para la alabanza de tu gloria Para la alabanza de tu gloria Ahora estoy aquí Es por eso que ahora canto esta alabanza Agradeciéndote a ti, Señor Porque tú me has llamado Y me escojiste a mí Es por eso que ahora canto esta alabanza Agradeciéndote a ti, Señor Porque no tengo con qué pagarte Solo con mi adoración Recibe, Señor Recibe, Señor, el cielo Recibe, Señor, el Jesús Te lo entrego con toda mi alma Recibe, Señor Yo quiero más de tu presencia Yo quiero más de ti, Señor Porque no puedo vivir sin ti 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 Gracias por ver el video